Hola, soy Guadalupe Joaquín Mejor Conocidas como Lillu y en este día estamos en un nuevo video. Esta vez jugaremos Arsenal con mi papá. Hola, soy Guadalupe Joaquín Mejor Conocidas como Lillu y ahora estamos en un nuevo video. ¿Para que te he hecho golpe esta vez con el coso? No me dolió, pero bueno. Te voy a matar, Lillu, como lo hago siempre y con cuchillo también, sí. Ay, si eso no te la crees ni vos. La verdad que no, pero bueno, no importa. Bueno, a empezar. Eh, rojo. Bueno, vamos a ganar. Ahí está Lillu. Ahí te vi, te vi, te vi. Toma, 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 toma. Pero te herí, te herí, te herí. ¿Te herí? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si te disparé de cara, guay. Toma, toma, toma. Te moriste, ¿verdad? ¡Tu madre! Hay uno de nivel 388. El culo te abrocho. Es un poeta. ¡Es un poeta! Me la puso en la frente el... ¡Eh, si te disparé! No, no me disparaste. ¡No! ¡Ya sé dónde spawneaste! ¡Te escuché! Toma, 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 hija de fumada. ¡No! Te disparé, te dejé tocas. ¡Ah! Uh, hasta que me maten, Maxi, va a pasar un año de tero. ¡Oh, no! ¡Mira! Estaba justo por ahí. ¿Está ahí en la casa amarilla? Sí. ¿O en el castillo? ¡Eh, loco! ¡No vale mirar mi monitor! Toma, bueno, por ahí sí. Toma, hija. Te salvaron la vida, te vi. ¿Te estaba disparando y no sentís mis balas? No. ¿Cómo serás tan, Maxi, que ni tus balas se sienten? ¡Qué culiado, loco! ¡Voy a un 5-4! ¡Papi! ¡Ay, no! ¡No! Casi me mata, boludo. ¡Volvete, volvete, volvete! ¿Qué? Toma. ¡No! ¡Pero te disparé y te pegué! No, de hecho no me pegaste. Creo que te vi. ¡No! ¡Qué culiado, loco! ¡Honey, honey, honey pie! ¡Toma, morí! ¡Honey! ¡Ahí dice pie pie! ¡Honey, honey pie! Maxi, sé que estás en el castillo de arena y que acabas de matar a un compañero mío que estaba bailando. ¡Pero te maté recién! ¡Tomala, tomala! Y yo cuantas veces te habré matado. ¡500, bueno! ¡Qué cargó mi para! ¡Oh! ¡Oh! ¿Escampaneaste en el castillo de arena? ¡Sí! ¡Miru, me está descansado! ¡Qué, me dispara! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Eso es lo que me gusta ver! ¡Eso es lo que me gusta ver! ¡Voy último! ¿Y a quién le interesa? ¡Toma! ¡Gracias! ¡No! ¡Pero estaba lejos! ¡Mentirosa! ¡Nuevo mapa, amigo! ¡Woo! ¡Red! ¿Qué nivel sobra? Eh, 274, ¿por qué? El culo te abrocho. Pero si es con 8, no con 4. Ah, bueno. Oye, ten un poquito de respeto, ¿eh? ¡Gilipollas! Lo mismo. Con 4... Con 4... No sé, boludo. ¡Toma! 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 ¡No! ¡Pero te dispare! ¡Ay, me morí! ¡Pero llevo 4 kills! ¡Yo, yo lo veo medio con retraso! Voy a tener retraso mental. ¡No! ¡Bueno! ¡Estaba disparando justo uno, boludo! ¡Me vale madre! ¡Ay! ¡Te salvaron el culo de haberte matado con cuchillo, pa! ¡Sí, boludo! ¡Woo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Me spawneé con vos! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja! ¡Me mataste! Menos mal que me mataste con cuchillo, si no. ¡Aguanaco! ¡No, pero no entiendo por qué spawneé con vos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué crees hija de remir! ¡No me dejas de spawnear! Se está volviendo salvaje. ¿Qué? ¿What the fuck? Gane ¡Puera el hito! ¡Puera el hito! ¡Mira los 3 kilos, mamá! ¡No! ¡Liga si compétiti! Me fui al rojo Porque con vos no me voy a ir nunca, Maxi ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! ¡Por fin! Yo he con cuchillo Mantiene con cuchillo ¡Sí! ¡Eso es lo que me gusta ver! ¡Eso es lo que me gusta ver! ¡Mmm! ¡Ay! Te vi a spawnear, Maxi Ya sé dónde spawneaste ¿Cuánto chill tenés de casualidad? Mi bosta Tened un spawne entero Atrás tuyo, Maxi Maxi ¡Eres un reverendo pendejo! Mira con cuchillo Asesinar a alguien Maté dos veces de una misma con cuchillo acá ¡Vamos! ¡Que te puedo ganar! Maxi, eso nunca va a pasar ¿Cómo vas a llegar a 14 kills? No sé, pero voy con cuchillo, mira Estoy matando a todos con cuchillo ¡Vamos, Lilo! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí, Lilo! ¡Vos me dijiste que fuera por uno! ¡Soy una vergüenza de mi especie! ¡Vos me dijiste! ¡Ven por mí, Lilo! ¡Pero me atrope con esto en serio! ¡Yo siempre me voy a tomar las cosas en serio, Maxi! ¡What the fuck?! ¡Me mató uno de nivel 5! ¡Ven por mí, Lilo! Me mataron ¡No! ¡¿Puedo entrar a la corona azul?! ¡No! Me mató con cuchillo Lo voy a hacer Vamos a ver ese Vamos a ver si puede ¡Ah, puto! ¡Vamos! ¡Está de lado tuyo! ¿Qué no me viste? No Lo que pasa es que iba a matar a uno con cuchillo Por eso no viste lo que pasa con cuchillo ¡No! ¡Gané! ¡Ah, no la mierda! ¡Esto es 15 minutos! ¡Aaah! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vení, vení para acá Te voy a dar un cuchillo en medio de la frente ¡Ay! ¡Qué lástima que no puedas, Maxi! Vení, te voy a dar un cuchillo en medio de la frente ¡Toma, toma, toma! ¡Escucha mi coro y cállate! No seas pinche enfermo, güey ¡Sí! No seas pinche enfermo ¡Oh, qué lindo cuchillo! Vamos a pelear con cuchillo Bueno, nos veremos en la próxima aventura que será pronto ¡Chao! ¡Adiós! ¡Yo! ¡YoTA lo ha bl 가는! ¡Señor!